La espera me agotó, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi eco va a estallar Ahí donde no estás O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé No lo sé Si es muy tarde No lo sé ¿Cuánto falta? No lo sé No lo sé Sin olvido Yo moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé Ahora sé lo que es perder ¿Qué otra cosa puedo hacer? 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 Gracias.